Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección Y bueno, en esta ocasión vamos a revisar una figura de Transformers que me compré hace poco Y precisamente con esto voy a volver a revisar juguetes de Transformers que hace mucho tiempo que no lo hacía Y bueno, también quiero decirles que ahora que acá en Santiago de Chile está empezando el desconfinamiento Voy a empezar a comprar en algún momento más figuras de Transformers Y bueno, la figura que vamos a revisar en este video es de Transformers Cyberverse De la serie Transformers Cyberverse Y quiero decirles que hasta ahora he tenido una sola figura de esa serie La de Starscream, que revisé hace algunos años atrás Y bueno, este se trata de una figura de la tercera y última temporada Llamada Bumblebee Adventures Y bueno, ahora en esta ocasión vamos a revisar a Transformers Cyberverse Bumblebee Adventures Optimus Prime Clase de lujo Bueno, estos accesorios los vamos a dejar a un lado Así que más adelante los vamos a revisar Pero primero concentrémonos en el juguete Bueno, podemos ver que el modo alterno de este Optimus Prime Bueno, muy parecido al diseño de la serie Es un camión Es un camión marca MAC Precisamente Y podemos ver que es de nariz corta De nariz plana Al igual que en su contraparte original de G1 Generación 1 Y bueno Podemos ver que tiene los colores Podemos ver que tiene los típicos colores que han tenido la mayoría de las encarnaciones de este heroico personaje El rojo en la parte delantera O precisamente la parte de la cabina Y azul en la parte trasera Bueno, y por supuesto toques en color plateado Bueno Bueno, podemos ver Bueno, en la parte frontal Bueno, podemos ver que las Los parabrisas son de color azul Y podemos ver que están grabados y pintados Uno los limpia parabrisas Bueno, tiene grabados y pintados los espejos retrovisores Bueno La parrilla también está grabada y pintada Bueno, al igual que Los faros, las luces Los faros son de color amarillo Y están rodeados por una Y están rodeados por un borde plateado Bueno, ya les dije La parrilla es plateada Bueno, gris es para el parachoque delantero Y bueno Bueno, podemos ver Bueno, podemos ver que Las llantas no tienen color Es del mismo color De las ruedas De los neumáticos Bueno, podemos ver ahí El símbolo Autobot Que está en los En los dos costados Podemos ver que Los escapes Los tubos de escapes Son de color Plateado Bueno Bueno, podemos ver que Estas partes Que, bueno Que De la De la sección posterior Que Bueno, se supone que En su modo robot Son sus pies Son sus piernas Quiero decir Son en color negro Y bueno Podemos ver que Si Y tiene Y podemos ver que Si tiene Podemos ver que Si está Está detallado Bueno Las luces De 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 freno Y bueno Y por ejemplo Esas Estas Esas cosas Azules Que no sé Cuáles son Bueno Bueno Eso es En cuanto al aspecto Y bueno Bueno Lamentablemente Las ruedas Bueno Las ruedas De mi figura Nos giran Perfectamente Nos giran Perfectamente Me parece Que es por la superficie Creo que No puede Que no No ruedan No ruedan No ruedan Todas Bueno Todas las ruedas No sé Si ruedan Yo creo que es por La superficie Bueno Pero no importa Bueno Ahora a continuación Vamos a Les voy a mostrar Las armas que tiene Aquí podemos ver Su cañón Que es de color negro Bueno Que no tiene Nada detallado Es completamente Color negro Y bueno Podemos ver también Que tiene Esta Simulación De Esta simulación De disparo Que como pueden ver Es Un azul oscuro Translúcido Y bueno Ahora Ahora Vamos A proceder Con Transformar Al juguete Bueno Lo primero Vamos a Desprender Las dos mitades De La De la Del Parachoques Ahora Desprendemos Estas Piezas Que se supone Que son los Son los brazos De la figura Sacamos Las manos Bueno Ahora Estas Estos Paneles Que son Que obviamente Son Estos paneles Que obviamente Son las Dos mitades Del Parachoques Lo 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 ponemos Hacia las ruedas Y bueno Y además Estos Estos paneles De acá Los hacemos Así Que queden En esa posición Bueno Ahora A continuación Vamos a Bueno A continuación Vamos a Bueno Ahora A continuación Vamos a Girar La parte Trasera Que después Van a Pasarán Hacer Los Las piernas Del Del robot Y bueno Ahora Vamos a Ahora vamos a Los paneles De las luces De los faros Los vamos a A Echar Hacia atrás Ahora Ahora A continuación Vamos a Vamos a Sacar Sus pies Vamos a Vamos a Ahora Desprendemos En dos La parte Trasera Del Del Camión Que después Que son Precisamente Los Las piernas Y bueno Ahora Vamos a Tratar de Alinear A la figura Para que no se No se pueda Caer Ahora Este panel Que se supone Que es el Deflector Del camión Vamos Lo Lo Desprendemos Para Posteriormente Dejarlo Como Espalda Y bueno Y ahora Vamos a Sacar La cabeza Del Robot Y bueno Y ahí Tenemos La modalidad La modalidad Robot De este Optimus Absolutamente Transformada Y bueno Bueno Acá pueden verla Podemos ver que Es muy similar Como yo ya dije Al diseño De la serie Tanto En el Tanto En el Modo Vehículo Como en el Mimo Modo Robot Y bueno Ahora voy a Tomar un poco La cámara Y voy a Hacerle un Acercamiento Hacia su Hacia su Rostro Hacia su Cara Bueno Ahí pueden Verla Y bueno Ahora Y ahora Les voy a Mostrar Como es La articulación De esta figura Bueno Bueno Podemos ver que La cabeza Puede girar Completamente Puede girar Hacia La derecha O Hacia La izquierda Y tiene También Articulación En círculo Bueno Podemos ver Que Los brazos También Tienen Articulación En También Tienen Articulación En círculo También Hacia Los Costados Bueno El antebrazo También Puede girar En En Círculo Bueno Bueno Aquí pueden Comprobarlo Que Precisamente Es así El codo También Puede Ejercer Articulación Como ustedes Pueden Apreciar Y Bueno Bueno Las piernas Articulación Hacia Delante Y hacia Atrás También Hacia Los Hacia Los Costados Y Bueno También Tienen Articulación En círculo Hacia Cualquier Dirección Y Bueno La Bueno La rodilla También Puede Ejercer Articulación Como ustedes Pueden Apreciar Y Bueno Bueno Ahora Bueno Lamentablemente Se me Quedó Bueno Se me Quedó Un poco Bueno Ahí Pude Enderezar A la Figura Y Bueno Y ahora Vamos A ver Los accesorios Bueno Este es su cañón El El rayo Que El rayo De O sea La simulación De disparo Se le puede Poner En el En el cañón Y bueno Y ahí Y ahí Podemos ver Que Y ahí Podemos ver Que Simula Que Que está simulándose En un Que es un Disparo Que simula Hacer un Un Disparo De De Armas Bueno Por otra Parte Podemos ver Que A este Optimus Y como A muy Y como A alguna Figura De este Personaje Bueno Se le Podemos ver Que se le Puede Abrir el Pecho Y bueno Podemos ver Que Debajo De él Está La 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 Matriz De De liderazgo De los De los Autobots Y bueno Bueno Y ahora Podemos Poner En el En el orificio Que está Al medio Podemos ver Que Ahí También Se le Puede Ahí También Se le Puede Poner Esta Simulación De De rayos De disparo Como ustedes Pueden apreciar Y bueno Ahora Le Vamos a Volver a Poner Su Su Arma Su Cañón Y bueno Y ahí Está Quiero Decirles Que Bueno Para Recomendarlo Esta Figura No sé Si Recomendarla O no Recomendarla Porque No he Visto He visto Solamente Los primeros Capítulos De la Primera Temporada De Transformers Cyberverse Pero Tal vez En Netflix O en Youtube Pueda Tal vez Tener La oportunidad De De Ver algún Capítulo De Transformers Cyberverse Bueno Yo ya sé Que terminó Este 2020 Y bueno También decirles Que Esta figura Yo la compré Hace muy poco En un supermercado Acá en Santiago Y bueno No sé cuánto me costó Pero Pero después Tengo más figuras Que revisar Que son de otra línea Llamada Transformers Authentics También las voy a Revisar ahora Y bueno Además Además Este Va a ser El único Optimus Que me voy a Comprar De Transformers Cyberverse No me voy a Comprar Al clase Al clase Ultimate Porque Es muy Como es muy Grande Cuesta lo mismo Que las figuras Clase Leader Que es muy Es muy Costoso Y bueno Así que El clase Ultimate No me lo voy a Comprar Tampoco A Megatron En esa clase Pero En esta misma También me voy a Comprar En algún momento A Megatron Si es que Si es que me lo Me lo puedo Encontrar Y bueno Y bueno Próximamente En algún momento Voy a tener Algunas Voy a comprar Algunas Otras figuras De Transformers Cyberverse En algún momento Y bueno Ahora con esto Cierro este video Review Recuerden por favor Cuando vean esto De comentar De Pinchar Sus Pinchar en Me gusta Aparte También de Suscribirse Y al hacer Esto último Activar la Alarma de Notificaciones Y compartir Cada Video Review Creado Por mi Y bueno Con esto Me despido Nos vemos Soy Tefe Coyote F1 Camifuera Chao